Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Venezuela repliega medios aeronavales del Atlántico tras salida de buque británico. El presidente Nicolás Maduro ordenó este domingo el repliegue de partes de los medios aeronavales desplegados en su fachada atlántica ante la salida del buque de conflicto británico de Aguas en litigio con Guyana, país con el que se disputa el territorio del exequivo de unos 160.000 kilómetros cuadrados. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, informó ante la orden dada por el jefe de Estado que consiste una nueva fase de una operación de carácter defensiva activada desde el jueves en el Océano Atlántico en respuesta a la llegada del HMS Trent de la Armada Británica a costas guyanesas. Tras el anuncio de la llegada del buque, Venezuela desplegó 5.682 combatientes, 28 aeronaves y 16 embarcaciones, entre otras maquinarias para estos ejercicios. Padrino advirtió este domingo que los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantendrán alertas y vigilantes ante cualquier provocación. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Cómo ve usted el porvenir de las negociaciones con Guyana sobre la Guyana Esequiba? En este momento pudiéramos decir que estamos pasando por un momento de turbulencia porque Guyana actúa no como la República Cooperativa de Guyana. Guyana está actuando como la Guyana Británica, aceptando que una nave de guerra vaya hasta sus costas y desde sus costas amenace a Venezuela. Porque la nave de guerra, desde que partió hacia sus costas, fue con una voz de amenaza a Venezuela. Y las declaraciones impertinentes, insolentes, de la Cancillería inglesa ha sido para reafirmar su amenaza a Venezuela. Así que ellos actúan, el presidente de Guyana actúa como un presidente de una Guyana Británica colonial. Actúa como un país maniatado, sometido. No acepto sus excusas, no las acepto. Él trata de excusarse, el presidente Irfam, diciendo que desde Guyana jamás van a amenazar a Venezuela. Pero es que no es él el que ha sacado una palabra de amenaza. Venezuela son sus dueños. Es el antiguo y declinado y putrefacto ex imperio británico que ha mandado una nave. Ellos creen que Venezuela, es la Venezuela de 1902, cuando vinieron con sus naves a bombardear Maracaibo, Puerto Cabello, La Guaira, cuando vinieron a masacrar al pueblo de Venezuela para imponerle el laudo arbitral de 1899, para cobrar las deudas ilegales e inmorales del siglo XIX. No, Venezuela no es de 1902, la Venezuela que tenía Cipriano Castro. No, no, es una Venezuela que tiene un poder militar para responder. Y lo digo con humildad, con sencillez, porque conozco muy bien a los militares venezolanos. Y sé que dan su vida por defender la soberanía de este país, por proteger este país. Yo les he dicho, somos un pueblo de paz. Por las buenas, todo. Por las malas, no nos busquen. No nos busquen. Así que, ¿qué está haciendo el gobierno de Londres? ¿Y qué está haciendo el presidente de Guyana? Burlarse del presidente Lula. Burlarse del presidente de la Serrat, Raja González. Burlarse de todos los países de Caricom. Eso es lo que han hecho. Burlarse de ellos. Ellos se han burlado. Amenazando a Venezuela con una nave militar. Se han burlado. Y le han dado una patada al acuerdo de Darguil. Le han dado una patada. En este momento estamos en una situación de turbulencia. Que nosotros sabemos enfrentar. Porque nosotros no nacimos el día de los cobardes. ¿Oíste, Ramonet? Yo no nací el día de los cobardes. Y sé muy bien como jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada. ¿Qué tengo que hacer para defender la dignidad de Venezuela? Y aquí nadie nos va a venir a amenazar con barcos. Ni hoy, ni nunca. No es la Venezuela en 1902. No se equivoquen con Venezuela. No se equivoquen. Señor presidente, después de los acuerdos de Barbados con la oposición extraparlamentaria, la administración Biden, Estados Unidos, se vio obligada a levantar una parte de las sanciones contra Venezuela. ¿Qué próximas etapas prevé usted en la vía de una normalización de las relaciones con Estados Unidos? Primero hay que decir dos cosas. En primer lugar, yo he promovido más de mil veces el diálogo con todos los sectores de la oposición. Estos diálogos con el sector extremista, guaidosista de la oposición, de ultraderecha, yo la llamo, esta es la oposición consentida y preferida de los Estados Unidos. Es la oposición pro-estadounidense, Pity Yankee, que es la plataforma unitaria, la PUP. Esos diálogos yo los he promovido y los sostenemos de manera permanente, siempre. En México primero, ¿verdad? Y sin parar. Esos son los diálogos públicos que se conocen. Pero en diálogos privados yo me he reunido con todos ellos. En el año 2020, 2021, me hablaban pestes de guaidó. Yo les decía, actúen, no se atrevían. Y sacan a guaidó cuando ya es una basura, putrefacta, ya huele muy mal guaidó y los gringos lo sacan del país y se lo llevan. Y se lo llevan a Miami, multimillonario, como está. Ahora robó a medio mundo, robó a los gringos, robó a la oposición, robó a todo el mundo. Y lo sacan porque ya era inaguantable su desprestigio para ese sector de la oposición. Pero siempre hemos tenido diálogos con ellos. A pesar de que sectores de esa oposición se sientan a dialogar y siguen por debajo conspirando. Siempre siguen conspirando por debajo para buscar dar un golpe de Estado en Venezuela, para buscar matarme a alguno de esos grupos, etc. Pero yo creo en el diálogo, permanentemente. Y en segundo lugar con los Estados Unidos, el comandante Chávez siempre buscó y me enseñó a mí a buscar diálogo, entendimiento y convivencia con los Estados Unidos y Norteamérica. Y es lo que hemos hecho siempre, lo que hizo el comandante con Clinton, con Bush dos veces, a pesar de que Bush dirigió un golpe de Estado aquí, el 11, 12, 13 de abril del año 2002. Es lo que se buscó con Obama, el primer Obama. Ya el segundo Obama me tocó a mí. Y ese segundo Obama es el que toma el decreto aquel declarando a Venezuela enemigo de Estados Unidos. Cara a cara, face to face, Obama me dijo, Maduro, eso fue un error, lo voy a corregir. No lo corrigió. Yo le dije, Obama, el problema no eres tú, el problema es quien viene después de ti, que pueda utilizar ese decreto para amenazarnos, sancionarnos o invadirnos. Y fue lo que sucedió. Con Trump tuvimos una relación como todo el mundo sabe. Tomó 930 medidas de sanciones contra Venezuela. Le puso precio a mi cabeza. A esta cabecita que ves aquí, le pusieron un precio. Trataron de matarme en el año 2018, 4 de agosto. Desde la Casa Blanca trataron de matarme. El día del atentado con drones estaban en la Casa Blanca. Hoy se conoce esa verdad. Esperando el resultado del atentado. Trataron de invadirnos. Varias veces. Prepararon mercenarios desde Colombia. Y así todo, nosotros siempre buscamos el diálogo y tuvimos lazos de diálogo con el gobierno de Trump. Tan es así que casi teníamos listo un canje para liberar al SAT en esos días finales de Trump, antes de las elecciones. Así que, cuando llega Biden también, siempre hemos querido un diálogo. Ojalá se avance. Ojalá. Nosotros hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para establecer una nueva época en las relaciones con los Estados Unidos. ¿Hay etapas previstas? ¿Hay etapas previstas? ¿Hay etapas previstas? Hay ideas comunes. Hay una ruta, una hoja de ruta establecida. Pero no pudiéramos decir, Ramonet, que Estados Unidos ha levantado ninguna sanción sobre Venezuela. Al contrario. Las sanciones están vigentes. Estados Unidos lo que ha dado es unas licencias. Como si Venezuela se tratara de una colonia estadounidense. Unas licencias. Como el tiempo de la compañía huipuzcuana. Que tenía el control completo. Y daba licencias de exportación, de importación. En esa época, los llamados blancos criollos. Hasta que los blancos criollos se agotaron de la compañía huipuzcuana. Y declararon la independencia de toda la América. Más o menos algo así. El modelo que Estados Unidos pretende aplicar. Es un modelo tipo compañía huipuzcuana contra Venezuela. Dando licencias. Y nosotros somos muy firmes. Y se lo decimos a todos los gobiernos de América Latina, de la CELAP y del mundo. Venezuela exige. El levantamiento completo. Y permanente de todas las sanciones ilegales y morales y criminales que hay sobre la economía y la sociedad. Todas. Y ese va a ser nuestro objetivo. Y no vamos a descansar. Vamos a perseverar, como siempre lo hacemos, hasta que lo logremos. Y en el camino, ahí viendo la bola mágica, creo que lo vamos a lograr. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.